Recuperemos Tacna, vota por Dora, aquí, güey. Yo quiero a Tacna, yo voto por Dora. 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 Esta es mi ciudad, esta es mi Tacna. Mi compromiso es luchar frontalmente contra la corrupción para recuperar tu bienestar y la felicidad para todos. Basta de corrupción, marca la R. Soy Dora Kiwe, pialcaldesa de Boca del Río. Soy una mujer de acción y no de promesas. Hoy pido tu voto para hacer de Tacna una ciudad moderna, segura y ordenada y con oportunidades de trabajo. Basta de corrupción, marca la R. Recuperemos Tacna, vota por Dora Kiwe. La, 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 la. El nombre de los organizadores de este lindo evento de Confraternidad y lo cual me han elegido Maldina, con mucho honor y mucho orgullo, les hago en la entrega de esta copa. Que quizás no vale mucho económicamente, pero vale mucho quizás. para todos ustedes, para su pueblo, para su alcalde, para todo, para todo, para todo, precisamente. Vamos a recibir con fuertes aplausos. ¡Aplausos! Buenas tardes, vecinos de 28 de agosto. Felices 21 años de aniversario de creación de esta asociación guerrera, digna y que se ha hecho respetar sus derechos cuando se los han vulnerado. Felicitaciones para todos ustedes, señor presidente. Felicitaciones por presidir esta asociación de vivienda, la más grande de Ciudad Nueva, la más fuerte de Ciudad Nueva. Solamente voy a decir lo siguiente. Desde la Alcaldía Provincial de Tacna, vamos a promover, vamos a hacer la concertación con todas las autoridades, con todos los alcaldes distritales de Tacna para promover el desarrollo. Basta de peleas, basta de división. Tenemos que unirnos todos para sacar adelante Tacna y sus distritos. Sé que todos están esperando un cambio. Espero que como mujer sea el cambio que todos esperan. Y me comprometo a cumplir con todos los proyectos que vamos a anunciar próximamente para toda la población de Tacna. Solamente eso. Promover la unidad. Basta de división y una lucha frontal contra la corrupción que impera en esta ciudad de Tacna. Muchas gracias y un abrazo para todos. Porque si están acá es porque tienen toda la predisposición de apoyar a su candidato, al futuro alcalde de Calana. Yo les agradezco su presencia y las palmas que están brindando en estos momentos. Escuchando su propuesta de gobierno de Enrique, voy a complementar a los cortos, porque hoy en la noche de Enrique hoy es su presentación como candidato a la alcaldía junto a su plan de regidores. ¿Ya listo? ¿Cómo están? Y solamente decirle lo siguiente. Nosotros con el equipo de regidores vamos a trabajar de la mano con los alcaldes y ciudades. Vamos a hacer que ellos sean nuestros socios estratégicos para trabajar por el desarrollo de Tacna. Tacna que está postergada, Tacna que está olvidada, Tacna que no está moderna hasta el día de hoy. Entonces, nosotros trabajaremos de la mano con Enrique Tacuila cuando seamos alcaldes provinciales y ciudades. ¡Y la salida de la jovena! ¡Caesa! ¡La candidata! ¡La candidata de la futura de la mesa de Tacna! ¡Ajá! ¡La señora de la equipe presente en esta noche! Enrique decía, yo escuchaba atentamente todo su discurso. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, con ganas de trabajar por Calana y de trabajar por Tacna. Con muchas ganas. ¿Y cómo? Con nuestro apoyo, por supuesto. Le vamos a abrir las puertas de la municipalidad provincial para desarrollar todos sus proyectos. Pero también vamos a gestionar y vamos a ir a Palacio de Gobierno para que nuestro presidente nos apoye en todos nuestros proyectos. José Enrique. Todo el tiempo lo metió, Sebastián Reyes. ¡Y de una de las palabras de Zoya! ¡Vamos a levantar las deoras! ¡Ajá! ¡Una farparria más! ¡Unita más! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Soy un grado buen amigo, vacilador más sincero Yo juego, baraja y se caeran bien Lo mismo les tomo, te quiero, me escaen Yo le entro a tu pico, también hay champán Lo mismo les traigo, eso Así padrino de brindes Hey la la, 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 hey 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 la Dora Kiwe fuerte los aplausos Aquí, allá Dora ganará Aquí, allá Dora Los corruptos, los corruptos ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Aquí, tú tienes talento, no la paga Justo ha perdido, no es González y Tapia ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Sí, a la cuenta De uno Dos Y Tres Ahí en la compañía Con la presencia de la señora Dona Kiwe cuadros Freddy Cavani Y la presidente La una, la otra ¡Oh! ¡Gracias! 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 Señoras compañeras, yo les pido acá, digamos, a los poradores, a los delegues, principalmente a los girasoles, apoyemos a la doctora. A partir de hoy, en el cuadro del Movimiento Regional Recuperemos TANNA. Muchas gracias. Firmó este documento. Y felicidades también en la mesa de la concertación. Firmó a nombre de los niños, las niñas y los jóvenes de TANNA, tomando en cuenta que somos considerados, dentro de las 10 reijones de español, con alto índice de feminicidio. Y también, en el quinto lugar, como teniendo a la región en estadísticas altas en abuso sexual contra nuestros niños. Y por eso, como madre y como mujer, comprometo a trabajar sobre este tema, trabajando todas las estadísticas que no hacen sentir vergüenza como TANNEños. Muchas gracias. Muchas gracias. Esas son tan buenas noch. Yo quiero a TANNA, yo voto por Dora. 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 Esta es mi ciudad. Esta es mi TANNA. Mi compromiso es luchar frontalmente contra la corrupción para recuperar tu bienestar y la felicidad para todos. ¡Basta de corrupción! ¡Márcala R!